¡Gloria! Si usted es un espectador Usted vino con la expectación De ver algo Que va a suceder Pero si usted es un receptor Vino con la expectación De ser parte de eso Que va a suceder A su nombre damos gloria Estamos contentos hermano Con el nombre del Señor Llevamos un rato Hablando de lo mismo Yo vengo a este lugar Hablando un poco más de lo mismo A su nombre damos gloria No le voy a gritar mucho Porque yo no quiero Que usted se emocione Pero le voy a dar Una palabra Amén Que Dios me dio Anoche allí Bendito sea el nombre del Señor Mientras estamos agudriñando Pero quiero Amén De acuerdo a lo que dicen Esa gente profesional Quiero llegar a la gente Y que quiero presentarme O así nunca me presenten Respondemos al nombre Del evangelista Que el mijo A la vez González Por gracia de Dios Llamado de Dios Y no de hombre Estamos un poco cansados Estamos ministrando Esta mañana Estoy hasta un poco ron A su nombre Le damos gloria Pero con garganta O sin garganta El mensaje Que viene para esta noche Dios te lo va a dar A su nombre Le damos gloria El mensaje Que Dios tiene Para ti esta noche Te va a llegar Aunque no lo quieras oír A su nombre Le damos gloria Gloria al nombre del Señor Somos pocos Somos pocos los que quedamos Pero todavía quedamos A su nombre Damos gloria Y sepa Si no lo predican Si no lo invitan Si no lo invitan A predicar Le ponen al pastor Una ofrenda Le dicen Necesito un hotel Y la dieta mía Yo no como esto No como lo otro Y un guille pan Chocar en queso A su nombre Le damos gloria Y es tiempo ya hermano De que comencemos A decirle la verdad A estos sinvergüenzas Que están propagando Nuestros mentales A su nombre Le damos gloria Es tiempo ya hermano Que nos levantemos A hablar la palabra del Señor Aunque la gente Nos quiera oír Gloria al nombre del Señor Porque sabe Quien es aquel Que quiera que los escuche El azor El que viene a actuar El que viene a traer Un mensaje propio Pero el que viene A traer la palabra del Señor No está para que lo escuchen Si no Para que Oh gloria Y no para el Señor Lo desprecien A Dios ¿Quién te dijo a ti Que tú ibas a ser El centro de la atracción? Si ese es tu llamado El que te llamó Te llamó equivocadamente A su nombre Damos gloria Porque los hombres de Dios Que predicamos La verdad de Dios Como está en la Biblia Recibimos rechazo Recibimos intuperios Recibimos señalamientos Recibimos poco respaldo Pero sabes una cosa Yo no necesito El respaldo del hombre Siempre y cuando El respaldo de Dios Vaya conmigo A su nombre Le damos gloria Y el diablo De confrontar a los apóstatas Es tiempo de decirle Al mentiroso Enlustrado en la cara Su nombre A la gloria ¿Tú sabes lo que han hecho De los altares? Ahora le dicen Plataforma Ahora le dicen Súbete A la tarima Ahora le dicen Súbete Hombre el nombre El nombre del Señor Aleluya A estos lugares Donde hay actores Este es el lugar santo Aquí no se trepa Cualquier mes que creen Que esa palabra La aprendí los otros días Y yo voy a predicar Lo mismo Hasta que me muera Es más yo compartía Con la iglesia De mi sobrino Con la iglesia De mi amada Pastora Joana Que yo quiero Que me mate ¿Sabes por qué? Porque hace falta La muerte de uno Para que se probaje Una revolución A su nombre Dado gloria ¿Sabes por qué? Porque cuando hay Un sacrificio O gloria En nombre del Señor Aleluya Ahí es que se levanta La revolución de Dios Y hay expansión Hay expansión La persecución A pesar a medida Que van pasando los años Lo que ha hecho es Revolución Expansión Porque fue la persecución Fue la muerte De los mártires Que hizo que el evangelio Se expandiera Y si yo tengo Morir Que morir por el angelio Por esto voy a morir Pero yo sigo Predicando Lo que yo aprendí Lo que me enseñaron Nuestro amigo Babito Rodríguez Dijo algo De una ocasión Que me gustó Y tú sabes Que fue lo que Él dijo Que ahora Los que le están Diciendo Malacostumbrados Los que lo están Haciendo la guerra Son aquellos Que le enseñaron El fenómeno Que es el hoy día Ahora yo le digo A los que me enseñaron Que la mayor parte De ellos Se liberalizó A su nombre Dado gloria Bendito Bendito Soy el nombre Señora Ahora yo le digo Soporta mi locura Y hay gente A su nombre Dado gloria Que como ya no le invitan En muchos lugares Han cambiado El patrón De la palabra Para usar Estrategia Que impresione Y no palabra Que impacte La vida Y ahí es que está El problema Típico De estos tiempos Y aunque No nos quieran Escuchar Dios le dijo Ase quiere Pero aquí Hay parte Se quiere Habla mi palabra Te escuche O te dejen De escuchar Porque te ha tocado Profetizarle A un pueblo Reverde Habla mi palabra Si no quieres Que yo Me catalogue Reverde Como a ellos Ay yo siento A Dios Hay gente Reverde Hay gente Que tiene llamado Hay gente Que Dios Lo levanta Por las noches Que los tiene Viviendo De incertidumbre Pero incertidumbre No la está viviendo Porque Dios Quiere Atormentarte No Te estás Atormentando Tú Por un no Que le estás Presentando A Dios Si tú sabes Que Dios Te llamó Ahora tienes Miedo A la persecución Que se está levantando Cobarde Yo le decía A la iglesia Ahorita Por Facebook Predica cualquiera Ahí no te ve nadie Dentro de tu cuarto Predica cualquiera El verdadero profeta El verdadero evangelista No es aquel que está Detrás de las invitaciones De la iglesia El verdadero evangelista Es el que se va a buscar La vida a la calle El que se va a buscar El tecado en el chuve Y ese es el evangelista Eso no hay Son todos los que hay Porque tenemos Reconocimientos humanos Comparto la palabra Que le daba Aquella iglesia ahorita Dios me habló En una ocasión Que me dijo Habla lengua Danza Dios los usa En milagro Predican y visten Como tú Y como yo Tienen muchas placas De reconocimiento En la casa En la casa Tienen una oficina Tuvieron que hacer Una oficina De tanta placa Y de tanto Reconocimiento Pero no lo reconocen En el cielo Y usted dirá ¿Cómo así? Bendecido sea el nombre De nuestro Dios Habla lengua Hacer milagro Sí En aquel día Van a haber muchos Que le van a decir En tu nombre Yo soy fuera de armonio En tu nombre Yo me lengua En tu nombre Coordinaba campaña Él dijo ¿Qué cosa yo hacía? Y Dios le va a decir Apartado de mí Nunca yo los conocí Así que deja el fronte Que tú tienes Y tú que enderezarte A vivir derecho Porque probablemente El pastor te mira Y te dice Este anda bien Pero a Dios No hay quien le engañe Dios mira Más allá De lo que puedo ver Yo Y ahora Que se va a saber Que eres el Mucho y pluma Nada más Cuando se levanten Ahora los faripos En el gobierno A su nombre Dado gloria Cuando comience A manifestarse El plumaje Que hay en el gobierno Cuando Que todo Diga donde quiera Que vaya Lo voy a seguir diciendo Cuando se manifiesten Las leyes Constitucionales Y le aprueben Esas leyes A nivel gobierno A nivel Estados Unidos Hermano no se duerma ¿Sabe? 12 en estado Ya firmaron La ley De los homosexuales 12 en estado Y de acuerdo A la constitución De Estados Unidos Le decía A la iglesia Nosotros días Esta constitución Depende de un cuoro Eso es la democracia Y cualquiera diría Que está hablando Un analista político Un cuarto año Y empujado por el rojo A su nombre Da los gloria Pero Dios Enseña más que el hombre En el nombre del señor Aleluya Y ese cuoro Tiene que ser La mitad Más uno Para que se apruebe Una ley global Y constitucional Si hay 13 Y son 50 estados Quiere decir Que faltan 12 Nada más Para que lo haga Una ley Nacional Quiere decir Que la persecución Está más cerca Que lo que tú piensas Y ahora es que Se va a saber Quién es quién Quiere decir La iglesia Aquello que dice Yo soy defensor De la sana doctrina Y cuando venga Un gatito De eso Y te diga Y tú me estás juzgando A mí Pues yo te voy a demandar Porque aquí La ley humana Tiene un derecho Que me lo dan A mí Y usted me está Discriminando Ay no Pues uno no puede Discriminar Pastor Porque el discrimen Es ilegal Y usted tiene que Sometirse a los Gobiernos terrenales Si la ley De humana Deja pasar Por alto Esta ley Esta ley No quiere enmienda A esa ley Aunque sea humana Aunque sea gubernamental Yo no me voy A sujetar Hay que abrocharse Los cinturones Porque lo que viene No es fácil Y hay gente Que está durmiendo Ay padre Ya casi termine El mensaje Y leí la biblia No ya se entiende Póngase sobre sus pies Vamos a volver A la ética Que Dios A ver Cuando dicen Conmigo Que esto está bueno Esta es la segunda Sudá Que yo doy En este gabán Si no me quiere Abrazar Ahorita No me abraces Porque esta sudada Propone el abrazo De papá A su nombre Dado gloria Pero sabe una cosa Dado hermano Que aunque nuestro Cuerpo exterior Se deteriora Y se desgasta El interior Se renueva Todos los días Todos los días Todos los días Gloria a Dios Por el vino ¿Cuál es el vino? Yo no lo vi ¿Dónde está el vino? Yo te bendiga el vino ¿Sabes por qué yo Me dirijo a este hombre? Porque él dijo Que vino Para allá De Guadalupe Era católico romano O católico mexicano Sí Porque los romanos Son los de Roma A su nombre Damos gloria Y yo llevo Muchos años Atacando el monstruo De la institución Católica romana Por eso en Puerto Rico Nadie Me respaldó Que silencio Que Dios No saque De fe Que lo lleve A descansar ¿Por qué hermano? Porque hay gente Que está intimidado La iglesia católica Ahora mismo Controla El mundo entero Si usted se pone A estudiar profundo Usted sabe Que el Vaticano Significa el lugar De la brujería Y el altar De la santería Y el altar Del católicismo romano Es lo mismo El católicismo El espiritismo El satanismo Y el ocultismo Es lo mismo Y todos van Para mí Por eso usted y yo Tenemos que predicar La libertad Que produce Esta palabra Para evitar Que ellos caigan A la misma Oh Los míos Gracias papá Y a los de los míos Señor De la mano Que le queda sobre él Es lo mismo Evangelio según San Mateo Capítulo 11 Verso del 12 Al 14 No voy a ser muy extenso Eso es lo que digo yo No sé lo que diga Dios No soy un teólogo hermano El apóstol Pablo Estudió el judaísmo Estudió a los pies De un rabino Prominente Prominente de su tiempo Llamado Gamaliel ¿Cuánto saben eso? El judaísmo Y el cristianismo Eran dos cosas Que se parecían Pero eran completamente diferentes ¿Por qué? Porque el judaísmo Le daba énfasis A la ley Que no había sido Abrogada por Cristo Por Jesucristo Sino que había tenido Su cumplimiento en Cristo Ahora el cristianismo Habla de libertad Y la ley Habla de esclavitud A su nombre Damos gloria Entonces Pablo Fue estudiado O instruido A los pies de Gamaliel Y estudió el judaísmo Entonces Pablo Terminó predicando El cristianismo Quiere decir que Pablo No predicó Lo que le enseñaron Sino lo que Dios le reveló Antes Por el permiso De los teólogos ¿Verdad? Yo sé que Sus estudios Le sirvieron De mucha ayuda De su ministerio No podemos dejarlos Pasar por alto Gloria a Dios Por aquellas personas Que están estudiando Instituto Le estimulo En esta persona Tarde Que si no lo ha hecho Intentalo Pero no se dañe Porque hay uno Que se convierte Mi hermano Hay padre Amén Evangelio según San Mateo Capítulo 11 Verso Del 12 Al 14 Dígame si lo tiene Amén Todo de los cielos Sufre violencia Y los violentos Y los violentos Lo arrebatan Lo arrebatan Porque todos Los profetas Y la ley Profetizaron Hasta Juan Si queréis Recibirlo Él es aquel El día Que había De venir El que Tiene Oídos Oiga Era Hasta el 14 Pero Me gustó Desde el versículo 15 Le voy a pedir A nuestro amado Pastor Que los lleve En oración Oramos Padre Que en nombre De Jesús Te presentamos A tu siervo Señor Te pedimos Que tú lo uses Con poder y gloria Señor Que todo Lo que hable Sea Viviendo De tu Espíritu Santo Desde los cielos Dios Asumbre Toda la necesidad Me rompiendo Cadena Me calentando El cautivo A través De tus palabras Dios mío En el nombre De Jesús Gracias Señor Amén Gloria a Dios Denle la mano Que le queda a su lado Antes que se siente Y dígale el tema Esto es Entre vida O muerte Su nombre Damos gloria Entonces Hace falta Alguien Que se atreva Uno nada más Uno nada más Uno nada más Uno nada más Que se atreva Usted sabe Que todos Los profetas Profetizaron Bendito sea El nombre Del Señor Y la Biblia Dice Que el último Profeta Usted lo ve Es Malaquía ¿Cuántos leen? Con esa gente Con esos cuatro Quiero hablar Esta noche La Biblia dice Y usted mira El Nuevo Testamento Que el libro El Nuevo El Viejo Testamento Termina en Malaquía Gloria a Dios Y en esa administración Por el nombre Del Señor Usted sabe Que Israel Era dominada Por el imperio De los Medos Y de los Persas ¿Cuánto lo saben? Dice la Biblia A su nombre Damos gloria Que Nabucodonosor Junto A su allegado Belsasal Trataron De hacer Lo que les daba La gana A su nombre Damos gloria No sabiendo Ellos Que Dios Había permitido Este cautiverio Con un propósito Y este cautiverio Tenía fin Lo profetizó Jeremia En el año 70 Había libertad Y en el año Número 70 Por eso Que usted vea Daniel Que estaba En su ayuno De 21 días Diciéndole Al Señor Señor Presentándole algo Que lo estaba Gloria al nombre Del Señor Poniendo en cuestión Con Dios Señor Tú dijiste Por medio Del profeta Jeremia Que este cautiverio Duraría 70 años Y yo estoy Viviendo Ese número 70 Y dice La Biblia Hermano Que este Imperio De los Medos De los Persas Trajo algo De libertad Al pueblo De Israel Que estaba En Babilonia Usted se acuerda Que el rey El rey Sir Declaró Un edicto Que el todo Aquel Que quería Subir A construir A Jerusalén Tenía El visto Bueno Subieron Con el nombre Del Señor Aleluya Y estaba Dominando El imperio De los medios De los persas Pero ahora Choca Mientras estudiaba Esto Que ahora Desde Malaquía A Mateo Hay 400 Años De silencio Entonces Salgo Del contenido Bíblico Y me voy A la Voy al nombre Señor A la traducción O la tradición Hebrea Y mira Y mira Lo que sucedió En estos 400 Años De silencio Cuando hablo De silencio Hablo Que ya La voz De Dios No existía No había Profetas Aleluya Eso está pasando Hoy día Hay muchas iglesias Que han dejado De existir La voz De Dios Y donde No hay Voz De Dios Hay Corrupción Donde No hay Voz De Dios Hay Cautiverio La Biblia Dice Mi alma Adora el nombre Del Señor Que ahora Hay una guerra Entre los Griegos Y los de los Medos Persas Su nombre Damos gloria Los griegos Se metieron En el escenario Mi alma Adora el nombre Del Señor Para tratar De dominar Y tenían Como un gran Paradín A un hombre Llamado Alejandro El Grande Eso estaba sucediendo En los 400 Años de silencio No había Voz de Dios Había Esclavitud Porque la gente Cuando deja De oír La voz de Dios Cuando ya no existe La voz de Dios Están de cautiverio En cautiverio Y hay gente Que no está Escuchando la voz de Dios No porque No hay la voz de Dios Sino Porque se han hecho Rebeldes Ante la palabra De Dios Y están cautivos Y están aleitos Suyos Y usted los ve Danzando Y dice Se está lleno No Es que tu copa Está rebosando Y cuando la copa Tuya rebosa Oh Dice la vida Que se derrama Y ese aceite Que está rebosando De tu copa Lo toca a él Y tiene que temprar Pero no está lleno Entonces Dice la vida Que siguieron De cautiverio En cautiverio Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre Tener la visión Para hablar Para hablar la palabra De Dios Como sacerdote La muerte Hay gente Hermano Que se está muriendo Hay gente Hermano Que está cautivo Hay gente Hermano Que usted Lo ve Que están De mal en peor Y se congregan Contigo Yo sé que usted No va a lavar Muso Hace falta Uno Que rompa El silencio La Biblia dice Que siguieron Cautivo Entró El imperio De Grecia Siguieron En cautiverio Hasta que volvió Por negociaciones A entrar Roma En el escenario Roma Siempre le ha hecho La guerra A la iglesia Gracias Padre Santo ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos estudian aquí? No en la Biblia Sino en historia Claro No veo la historia Como un cuco A su nombre Damos gloria En los 400 años En silencio Dicen los estudiosos Que se hicieron Unos libros Que dicen los apócrifos Y esos libros Bien claros Dice la iglesia La Biblia De los católicos Que no son De inspiración Humana Digo perdón Que no son De inspiración Divina Son Inspiración De hombres Pero cuando usted Lee el libro De Barú Capítulo 6 Condena La idolatría Más que la condena Sabía En el salmo 115 Y la Biblia Dice hermano Que esta gente Estaba cautivo Entraron Otra vez Los romanos O el nombre del señor Y usted sabe Que se manifestaron Los césares De aquel tiempo Dentro de los cuales Sale un gran hombre Llamado Herodes ¿Cuántos conocen a Herodes? Salí de la historia Ustedes tienen miedo De la historia Me metí otra vez A Mateo Entró Herodes En el escenario La Biblia Dice Que los profetas Profetizaron Que iba a venir Un hombre Pero es el nombre Del señor Aleluya Que le iba A abrir El camino A un rey Y estos hombres Los emperadores Siempre lucharon Por dominar Porque hay gente Que son dominantes Hay gente Que usted lo ve hermano Que tienen un dominio Que ellos se creen Que son la última Coca-Cola En el desierto Y no saben Que por ahí Existen De todo tipo De sol A su nombre Damos gloria Y estos hombres La profecía Estaba En el nombre Del señor Aleluya Puesta por todos Los profetas Habían profecías Mesiánicas Que hablaban De que iba a venir Un hombre O un rey No era el nombre Del señor Aleluya Que iba A gobernar A los judíos Le llamaban El rey De los judíos Me llamaban El nombre Del señor Aleluya Pero para eso En ese silencio Que había Aparece un hombre Bendito es el nombre Del señor Aleluya Llamado Juan Yo no sé Cuanto Juan Hay aquí Dispuesto a romper El silencio Wow Pero que poquito Cuanto Juanitos Hay aquí Porque si usted No levanta la mano Yo la levanto Yo la levanto Entonces Aquel hombre Comenzó a hablar De arrepentimiento Y de conversión La Biblia dice Que salió Aquel hombre A romper el silencio Y lo único Que decía es Arrepentido Y convertido Porque el reino De los cielos Se ha acercado Gloria Y a su nombre Esa gloria Dios mío Señor Con esa palabra No me gustó Brindar en una pierna Su nombre La mejor Apareció este hombre En el escenario Pero no Apareció Para consolar Este hombre Apareció Para confrontar La corrupción Que había Por haberle estado En el silencio De Dios Mi armador Al nombre del Señor En esta tarde Dios quiere Buscar un hombre Oh gloria En el nombre del Señor Que aprenda A romper El silencio Un hombre Que se atreva Un hombre Que diga Yo soy Violento ¿Cuántos violentos hay? Un hombre Que diga Todos Se han contaminado Hay un descontrol Pero yo Me voy a parar En la cara El hombre Y le voy a decir Adulta En la cara Aunque le cueste La muerte Mi armador Al nombre del Señor Cuando hay aquí Un hombre Apareció Y rompió El silencio Este escenario Cambia Por la muerte De este hombre Porque este hombre Apareció Dispuesto Este hombre Apareció Gloria El nombre del Señor Para cambiar El panorama Que había existido Para cambiar La revolución Para cambiar Perdón El desorden Este hombre Apareció Para abrirle El camino Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Pero decía Yo el tiempo Atrás Que el profeta Isaías Profetizó Y decía Que un hijo Nos es nacido Un hijo Se nos es dado Y el principado Sobre su hombre Se llamará Su nombre Amirable Consejero Padre eterno Dios fuerte Príncipe de paz Yo le decía A la iglesia En estos días atrás Que las características Que querían ver Aquellos hombres Que esperaban A ese rey Eran características Que se vieran Y usted sabe Una cosa Que hay hombres Que tienen Características Pero su corazón Es de cobalde Yo estoy hablando Ahí con valiente Aunque hable Con tres Aunque hable Con cuatro Aunque hable Con cinco Estoy hablando Con valiente Estoy hablando Con mi orito Estoy hablando Con aquellos Que están dispuestos A romper el patrón A su nombre Damos gloria Estoy hablando Con aquellos Que aunque les cueste La vida Van a hablar La verdad Sin miedo a nadie A su nombre Damos gloria Estoy hablando Con hombres Como Gedeón La Biblia Habla De este hombre Llamado Gedeón Y yo no voy a entrar En la historia Porque eso usted lo conoce Usted lee Pero habla De Gedeón Que cuando recibió El llamado ¿Cuántos creen Que cuando recibió El llamado Era valiente? Escuche bien hermano Oiga la pregunta Yo no vine hoy A hacer un show Para verlo brincar Yo vine a usted Para enseñarle algo ¿Cuántos creen Que cuando recibió El llamado Él era valiente? Si usted Contenta En un exabi No O si Tiene que haber Un porqué Así que no Contente decir Y no Si no tiene El porqué ¿Sabe por qué Yo digo que no? Porque cuando Él recibió El llamado Estaba escondido Estaba escondido Estaba Encerrado En nombre del Señor Aleluya Huyendo de los Mandialistas En nombre Damos gloria Por eso yo digo Que no era Un hombre De actitud Valiente Y tú sabes Que cuando recibió El llamado Se le dijo Varón Esforzado Y valiente En nombre del Señor Quiere decir Que Dios No está determinando Tu ministerio Por lo que tú eres Sino por lo que tú Vas a ser En su nombre Damos gloria Dios no está mirando Tu condición Dios no está mirando Que ahora tú Estás temblando Dios está mirando Más allá De lo que puede Ven el hombre Dios está mirando Al frente Del campamento Y vuelvo a pelear Cuando Gedeón Sale a confrontar El ejército De los madriamitas La Biblia dice Que él Se llevó consigo ¿Cuántos hombres? 32.000 Y de esos 32.000 La Biblia dice Que Dios le dijo Veteenlo Y dile Cuántos Son violentos Cuántos son valientes Y tú sabes Cuántos cobardes Habían 20.000 Y yo con cobardes No voy Para ningún lado Tú sabes Tú sabes Que es lo único Que se habla De los cobardes En la Biblia Que los cobardes Tendrán su parte En el infierno Yo no quiero Cuenta con cobardes Yo quiero Yo quiero contar Con aquella gente Que quiera Aunque vayamos Dos Aunque vayamos Tres Pero que estén Con la misma disposición Porque cuando hay Un cobardes Les roba la visión Al líder Yo pago la visión Al líder Por eso es que a mí No me interesa Las multitudes Yo he ido Desde Pensilvania Hasta otro estado Por allá A predicarle A siete personas Porque los que se imponen En la multitud Son los que predican Por Toledo Y yo no predico Por esto Yo predico Lo que Dios me dé Aunque no le guste Ni al líder Eso fue lo que Dios me dio Entonces la vida Dice que contaba El Gedeón Con su ejército Enumerable Grande Treinta y dos mil hombres Dentro de los cuales Habían veinte mil cobardes Le dijo Le dijo Dios El león Mira, mira, mira Mira cuántos Descuidados hay El que se lleve El agua a la boca Pero esté en perspectiva Esos son los que van A pelear La Biblia dice Que hubieran Once mil setecientos Que le importó La perspectiva Fue el nombre del Señor Y no estuvieron en perspectiva Y la Biblia dice Ve con esta tu fuerza Y los derrotarás Como a un solo hombre Ya Dios había Estipulado una palabra Y cuando esa palabra Fue estipulada A la eternidad No hay diablo Que pueda detener Esa palabra Si Dios te dijo Si Dios te dijo Que la victoria Es la tuya No hay nadie Que puede declararte En derrota Está buscando Dios Por lo menos uno Que rompa el silencio Pero ese hombre Que rompa el silencio Es que el hombre Va a ir En contra Del curso De la vida Ahí es que está El problema Hablar de ayuno En este tiempo Es ir En contra De la corriente Porque usted sabe Que eso En la televisión Son fast food Hablámoslo Si te atreves En esta hora Hablar de paz En este tiempo Como hablábamos En estos días Es ir En contra De la corriente Porque el mundo Vive dominado Por la guerra Entonces la Biblia dice Que Dios guardará En completa paz Aquel cuyo pensamiento En él persevera Quiere decir Que si usted No tiene paz Usted no puede pelear A favor De su ministerio A su nombre Damos gloria Porque entonces Quiere decir Que usted es un cobarde Si no tiene paz Está desenfocado Aquí para poder Ganar la victoria Los nombres Del Señor Aleluya Es cuando usted Mantiene Su enfoque En el que lo llamo Ya estoy terminando Estamos viviendo Un tiempo hermano Donde hay muchas personas Y yo me diría Y siempre digo Muchas personas Porque de que Los hay Los hay Alaba Donde hay un descuido Dentro del sistema Eclesiástico En la iglesia Las exhortaciones Que hay Con los tiempos Finales Son exhortaciones De cuidado Son exhortaciones De vela Son exhortaciones Que usted tiene Que estar en perspectiva Y en los tiempos Que estamos viviendo Tiempos postreros Es cuando más Descuidados Hay Y tú sabes Que es lo que ha Bañado A muchas denominaciones Que están más sujetos Que están más sujetos Que usted De acuerdo Con la ética Si hay alguien Menciona el nombre Este hombre Cristianos de Google Alaba Son cristianos Es la revelación Es la revelación De Dios Hay gente Que está lleno De palabras Pero está vacío De Dios Hace falta Hace falta un hombre Que se levante Que se levante lleno Del Espíritu Santo De Dios Y comience A hablar En palabras El que habla La palabra No viene recibido El que habla La palabra Es rechazado El que habla La palabra Hasta puede morir Pero esto Es de vida O muerte Yo estoy hablando Con gente Que hoy Está dispuesto Gente Que tenga La disposición De morir Por la causa Del Evangelio Mano Estamos viviendo En un tiempo Difícil Ya yo estoy terminando Yo le dije Que yo no soy Muy profundo No soy teólogo Ni escatólogo Pero Estamos viviendo En el peor De los tiempos Y a mi Me da cosa A mi Porque en una ocasión Fuimos yo El pastor A un viaje De placer Y digo De placer Porque nuestra Intención Era no ministrar Pero usted sabe Que cuando usted Es un hombre De Dios Se le abre Las puertas Hasta A lo último Del mundo Siempre Se abre Una puerta Pero la puerta Ya abre A Dios No la Si es el diablo Estamos en el pueblo De Monca Y está ministrando El evangelista Amigo mío Y aquel hombre Pastor de aquella Iglesia En Monca Dijo Ahí Yo estamos viviendo El peor de los tiempos Dicen mucho Pero no Para el pueblo De Dios Es el mejor De los tiempos Y yo No lo contradije Porque a mi No me gusta Entrar en controversia Pero yo dije Que si Yo digo Que estamos viviendo El peor de los tiempos Desde una perspectiva Yo entendí Lo que el quiso decir Pero este es El peor de los tiempos Usted sabe Por qué Porque antes Esta gente Peleaba con ejércitos Que ellos podían ver Ahora nuestra lucha Es una lucha O con el nombre Del Señor Aleluya Con un mundo espiritual Que ahora Todos los problemas Se los achacan A los psicólogos El mundo espiritual Es real Hay problemas Que no son psicológicos Son demonios Y usted no sabe Por dónde va a atacar Si usted está Mucho destruido Si usted está Vestido Usted sabe Por dónde viene El enemigo Porque usted Está en vigilancia Pero hay gente Hermano Y aquí me vuelvo Un poco jiva Hay gente Que le está dando Más prioridad Al cambio Esto yo lo dije Los otros días Y yo soy repetitivo Porque la palabra Repetitiva Se refiere Hay gente Que le están dando Más prioridad A su trabajo Que a Dios Usted lo ve Que al trabajo No llegan tarde Usted lo ve Que al trabajo No faltan Usted lo ve Que al trabajo No pueden faltar Porque si descuadran Un día Se descuadra La semana Pero a la iglesia Llegan tarde A la iglesia Faltan Consideran Ocho horas De trabajo Y no le dan Tres horitas A papá Dios No diezman Tienen que traer Discurso Sobre el diezmo Para que diezmen Y quieren que las puertas Del cielo Se abran a su favor Y dicen que están En perspectiva mentira Del diablo El hombre Que está en perspectiva Lucha Por tratar De agravar A Dios Hasta lo más profundo Hasta lo más íntimo Hasta lo que a otro Le parece insignificante Para ti Y para ti Y para mí Tiene que tener El significado Por eso Es que yo digo Que estamos viviendo El peor de los tiempos El que aquí Se duerme Hermano Se pierde Yo sé que hace Que lo ya estoy Terminando ya hermano Cuídese de no ir al infierno Que allá está más caliente El que se descuide En este tiempo Hermano Y se caiga Con todas las amenazas Que hay Del gobierno De las gangas De las entidades secretas Y de todo este sistema De cosas que se está moviendo El que se descuide Se lo lleva el diablo Jesús, María y José Dijeron mucho por ahí Gloria a Dios Usted tiene que andar Con cuidado Gracias a Dios Usted no puede Adquirir vida y apariencia Usted no puede estar Tratando de frontear Que usted tiene una vida Por relación con Dios No, yo no vengo A los ayunos congregacionales Pero usted no sabe Las horas que yo oro En mi casa Las horas que usted Oro en su casa Se demuestran aquí En la iglesia Mire que vienen Con ese fronte Y dicen Usted no sabe La relación Que yo tengo con Dios Ah, se te nota Ah, yo tienes el rostro Que te brilla más que Moisés Cuando bajaba de Sinaí Usted tiene relación Con Dios Usted se le nota Gloria a Dios Porque aquí hay gente Que se le nota Hay gente que se le nota Levanta la mano Si tú crees que se le nota Usted es miedo Usted es miedo Yo todavía no me uso En ese nivel Está sacando pecaditos De los cultos Así que tranquilo Ni profetizo todavía Llevo como 25 años Predicando el Evangelio Y todavía no he podido Y luego Al que Dios se lo dio El Espíritu se lo bendiga Yo me concentro en la palabra Usted sabe por qué Porque hay muchos Que se concentran Más en profetizar Que en predicar Y dentro de las En las muchas palabras Siempre hay pecado Decía el Evangelista Abraham Y no Abraham Melán Que sabe Abraham el hermano Está ahí atrás ahorita Y él hablaba y decía Que hay muchos En el carro cuando veníamos Que hay muchos Que tienen y el profeta Y son más adivinos Que profetas Ya sé que Dios Te está hablando Tienen el don De sospecha Y no el don De profecía Y están Distorsionando Las iglesias El Evangelio hermanos En muchos lugares Ha cogido otro giro Por eso Que tiene mucho fronte Por aquellos Que dicen Padre Lengua Es el nombre del Señor Y que dicen Dios te dice Dios te dice Cuando Dios No dijo nada Hay de los profetas Decían Señor Jeremías Que le profetizan Al pueblo Liliandad Diciendo paz y paz Curando la vida Del pueblo Con Liliandad Lo que haya guerra Lo que haya juicio Esto no lo para nadie El juicio de Dios Es inminente Y dice la vida Que el juicio Comenzará por la casa Quiero decir hermanos Que el juicio Va a comenzar Entre nosotros Bendito sea el nombre Del Señor Quiero decir Que para que el juicio De Dios No te abrace Tú tienes que andar En el Espíritu Dios está buscando Uno que rompa El silencio Porque hay muchos Que le gusta Profetizar Evangelizar Que los inviten En diferentes iglesias Pero sabes Una cosa hermano El verdadero Evangelista Es el que se mete En el churi Allá donde está El adicto A punto de proporcionarse Una jeringuilla Llena de ruina A tratar de evitar Que se muera Ese adicto Ese es el verdadero evangelista Todos tienen puestos En la iglesia Pero nadie quiere Irse a las calles A predicar Peleando por ser Tesorero Y secretario Y un genero De perdidos En la calle Necesitando Uno Que le lleve Una palabra Uno Que rompa El silencio Hay gente Que tiene llamados Hay gente Que tiene ministerio Pero están En silencio Dios quiere Que en esta tarde Tú entiendas Que tienes que romper En el silencio Póngase sobre su pie Y adoramos Dios Aleluya Aleluya Si usted cree que Es hora De que usted rompa El silencio Esta es tu noche Esta es tu noche O esta es tu tarde Quiere pasar por aquí Pasa No pase por complacerme A mi Pase porque realmente Usted quiere romper El silencio Yo no le voy a poner La mano Yo no tengo Nada que darle Mientras van pasando Vamos a hacerle la mano Que vamos a hacer Un clamor aquí Yo dije uno Y aquí hay como diez Quiero decir Que el silencio aquí No se que es Cuando estos hombres Comiencen a hablar Pero yo sé Que aquí hay más Prepárate Que tú vas a hacer Este clamor Porque yo estoy Que no puedo Ni con mi vida Ya Yo sé Que hay más Yo sé Que hay más Hermano Yo no voy A provocar Que usted Lance aquí Hoy Queremos valientes Que rompan El silencio Ya Porque cuando No existe La voz De Dios Hay descontrol Hay cautiverio Ahí está Dios Mi alma Adora tu nombre En esta hora Probablemente Usted vive En una monotomía Pero yo siento A Dios A los músicos Que me acompañan Ahí Su nombre Damos gloria Iglesia Poco a sin comunión Esto no es un show A su nombre Damos gloria Aquí está bajando La espesura De Dios A su nombre Damos gloria Hay gente Que van a quedar Libres De las cadenas De timidez Que hay Se van a romper Cadenas hoy No es el nombre Del Señor Porque hemos declarado Una palabra Mi alma Adora el nombre Del Señor Que va a hacer Que en este lugar Se rompa El silencio Ahí comienza A reclamar Un espíritu De guerra Un espíritu Violento Levanta cerca a morir Jueva en tu comunión Padre santo Dios mío Te presento Este grupo De hermanos Que pasó En tu frente Dios mío Tú conoces Cada uno Y cada situación De cada uno De las hermanas Para Jesús Padre Te pido Que levantes Un espíritu De adoración Un espíritu De guerra Sobre él Te pido Dios mío Que cada cadena Que lo ata Dios dé gloria Te pido Que los líderes